¿Tienes inversión? Joder, estás hecho un... un inversor, ¿eh? Te pones hasta a gemir con... A mí me ha metido en un nuevo rapper y se buguea la animación de rapper, es que no falla, ¿eh? Buena Vaya nombre de mierda tiene Hay uno aquí en top de verdes Ay, lo tiene reforzado, no lo puedo dar Coño, si al Xiecock este lo reventamos un montón de veces al revés ¿A quién? Al Xiecock, ¿no? Sí, sí, al Xiecock ese En squad, ¿no? Muerto, muerto Eso Sí, sí Puertas de verde, cuidao, cuidao Buah, que le fallé ¿Lo ves ahí, no? Sí, le ha dado ¿Muerto? Ha fallado, tío No, en conexión, en conexión En brecha, brecha Se cruza para roja ¿What? Está en brecha, está en brecha Joder, no se lo veía, tío Buen equipo A pechito A mí me ha pasado que he ido a buscarle, tío Y he visto una silueta 2D pegada a la pared, ¿eh? Joder Joder Estás trabajando ya, por favor Claro, claro Y encima Te la has arriesgado Has creado una empresa Has creado empleo Claro, claro Esos son, a ver Estudios de alto riesgo Es lo que nos falta, yo creo Es que el otro día O sea, bueno Es que hoy he visto en LinkedIn Un comentario De los sueldos Porque son tan bajos en España, tío Y una persona decía Que es porque hay mucha gente Y pocas empresas Yo creo que es porque no le salen los cojones A la gente pagar mal No Bueno, también Pero me refiero que Oh, qué bonito, no, baby Chit, cabrón La verdad que no Sí, sí, sí Venga, nos metemos arroz por verdes, ven No Chill Eso, ver Ven ya, ven ya Pues tú sabes que en el taxi Da asco que te den billetes grandes, tío Porque te jode todo el cambio, ¿no? No, no llevarás mucho, ¿no? No, hombre Solemos llevar 200 Yo... Ahí va Yo llevo... 150 200 Y con eso Va robando Pero cuando te den un billete de 100 Que dan bastante Sí, yo, 90 Madre Vaya Ay, pasarela Creí que ya habiera vuelto Hay uno en rojas Es un mutuo el de pasarela, ¿eh? Lo tengo cortao Pasarela, dale, solo pasarela Lo voy a plantar Está aquí, vao Lo hemos tumbao Ver... 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 Está tombao en el pasillo En rojas Está muerto, David Mira lo que queda David Está chumao? Mas que yo, no? Sí, sí. Este se quedó 92 Con el que tiene la percepción alterada es Verú, David, por favor ¿Qué tal estás jugando en la ronda anterior? Real, le dije No, no, no hay probably Hay probably Lo deje de aeropuerto, o sea que si hubiese sido falso me la mamos Bueno, y no tenéis soledad en ir a ver si es preparado Sí, está el rotulador, puedes tener también Sí, pero eso es el rotulador, escucha, si le echan la cara ¿Cómo sabes? No, sí, porque el otro día tuve aquí un colega ¿Cómo sabes de billetes falsos? Flipas, 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 eran idénticos Idénticos, sí, digo yo, joder Los billetes falsos en algunos sitios Por ejemplo, de fiesta en discotecas yo creo que se tienen que colar súper fácil Como están ahí cobrando y tal, o sea, literalmente podrías salir de fiesta gratis Si sabe fácil llegar billetes No hombre, pero cambiarlo por ahí, cargara, cargara, la hostia Pero es que la pollada es que te pillen con ellos A mí lo que me han... te revientan todo, te pillan, te revientan todo Hay dos cepos debajo a la ventana Dos cepos de mierda también, os diré, espérate, lo puedo romper aquí ¿Sí? Cuida la pala, que no la está mirando nadie Sí, lo rompí, pero ya que sí No, hay uno que no Ah, ¿estáis rusheando o qué? No Joder, creo que salía fastpick, loco Lesión amarilla ¿Te va para atrás? ¿O queda un cepo? ¿O te pudo daré yo la ventana? ¿Puedes mirar este dron de rojas? ¿Por si pilla rojas? Espera, tengo un poco A ver A ver Amarillas atrás de un escudo O sea, pasillo Venga, peki, entra Cuidado, amarillas arriba Tengo amarillas, eh Yo estoy super tocado, tío Con un blitz poco voy a poder hacer Dentro de bomba de A Conexión Eh, ah, es un marino Amarillas, amarillas, amarillas Se va para la línea, pasillo Pasillo izquierda, Peacewater Perdón, derecha Ay, madre, como estoy Aquí, está, aquí Sí, sí, sí Te lo pongo ¿Cómo? Eh, viene, viene No, ¿qué necesidad hay de busearlo? ¿Por qué el defuser lo tiene David? El defuser lo tengo yo Es que tú estabas vivo Si somos Claro Ah, yo creo que estabas muerto No, pero ¿qué quieren que le diga, tío? Si no estoy a pecair Lo dice con el tonito, ¿sabes? El tonito es el otro día El tonito, es que maestro El tonito, bua El tonito, tonito Cago en Dios Van a venir dos por acá Recuerden que me he cambiado el nombre Tengo que cambiar el nombre A un nombre chino Que ya sabéis que a mí no es un nombre chino A mí me gusta ser muy racista Con la gente asiática No sé por qué De gracia De gracia eso A ver, me quiere llamar chincana O algo asi Se me va a comer un reforme Lo mato, creo Va a entrar en Rapper por la ventana amarilla ¿Dónde, dónde? En punto Es que realmente no es punto El punto que realmente no va A ver si se rayan plantando Mira, gasta en Breach ¿Eso es un Thatcher o es...? Muerta la Asha, bajo del todo Os digo si están en Breach Pues brava Me ha rayado el Stacher, ¿no? No, en Breach no hay nadie Uy, me he cargado el Kappa Pensando que era... Ha entrado uno, ha entrado uno Se ve que no hay nadie en Breach Se vuelve al loco ahí a pegarse ¿Están en punto o no? Sí En el punto que no punto En la Breach, eh, me voy a entrar ¿Tiene uno tuyo? Sí Nada, estoy banteando Los han percatado, yo creo Que ahí arriba no está la de mí Esta es lo mejor que hay Esto funciona Mírenme el Drone, porfa De Moshi Tengo ese 4 de abajo Uno aquí, vale, en verdes Al final Va a ir pa' ti Mírenme el Drone, Moshi, porfa En el pink, ¿no? Vale, vale En mi persona Sí Vale Preparate, es un cagado Mira, tres Es que vaya timing, tío Me he ido a cambiar de posse La malo es por el MC4, ¿no? Ah, no El MC4 lo tienes ahí en printer, ¿no? Supongo Aquí en el pink Sí, en printer, ¿no? Nada, viene por pasarela Sí, por ahí no viene nadie, yo creo 40 segundos El Fuser en pasarela, baja Ah, quedaban tres todavía Queda uno, ¿no? Sí Se parece GG esto Vale, David Tres, dos, uno, ya Bueno, bueno, bueno Pero bien lo ha hecho La gana, la madre Sí, la verdad Que me ha tirado una flash Que me ha dado Al tener una flash Se ha tirado aquí Pero como es hora Es inmortal Y si MMR back, tío A pista Venía a crear Estoy Tres Chau.